Confía en mí, no te deseo que pases por ninguna de estas etapas. Hola a todos chicos, mis chamas y mis chamas. Yo soy Karen Calderón y el día de hoy vamos a hablar de un tema serio, muy serio, pero que requiere que se cuente más. Vamos a hablar de trastornos alimenticios o los llamados TCA, trastornos de la conducta alimentaria. Estos que te voy a mencionar no son de los trastornos más habituales de conducta alimentaria, así que no hablaremos ni de anorexia ni de bulimia, pues estos creo que se merecen un video por su propia cuenta. Sin embargo hoy vamos a hablar de algunos que quizás no conozcas y que si te sientes identificado o si conoces a alguna persona que corresponda con los comportamientos de alguna de ellas, tienes que compartir este video y tratar de que se conozca esta información porque así más pronto estas personas podrán buscar ayuda. Un momento antes de empezar, solamente recordarte que estoy subiendo videos constantemente en el perfil del Instagram, así que no olvides seguirme y suscribirte al canal para que estés más en contacto conmigo. Así, sin nada más que decir, vamos a ello. El primer trastorno del que vamos a hablar hoy es la permarexia. La permarexia probablemente no la hayas oído hablar porque es algo muy nuevo, de hecho todavía no entra como tal en la parte de trastornos, pero quiere decir que la persona está un poco obsesionada con la parte de las dietas milagro. Esta podría ser la típica persona que va saltando de régimen en régimen y que a medida que va saliendo uno nuevo se va ilusionando y cree que es la nueva manera milagrosa de perder peso. Cualquier tipo de pastilla, tendencia o cosa que salga entre los famosos y famosas le llama la atención y trata de aplicarlo a su propio caso para perder peso obsesivamente. Y esto puede traducirse en algo peligroso a la larga porque van cambiando de régimen y someten al cuerpo a un estrés al que éste no está acostumbrado. Se puede confundir un poco con moda, así que la línea es muy delgada, pero hay que estar pendientes de no caer en la obsesión. El segundo del que vamos a hablar se trata de la ortorexia. Es un poco parecido a éste, solo que en vez de estar obsesionado con los regímenes o las dietas milagro, la persona con ortorexia está obsesionada con la comida sana. Sí, se puede estar obsesionado con la comida sana. De manera que cuidan esquemáticamente todo y absolutamente todo lo que consumen, los macronutrientes, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, pero de una manera muy, muy obsesiva, de manera que se sienten incluso hasta terrible o malo, tienen reacciones exageradas cuando se dan cuenta de que han consumido algo que no entraba en el estándar de lo que ellos consideran sano. Y esto al final somete también a un estrés muy elevado. Es una obsesión que puede derivar en otros TCA's, puede convertirse a la larga en conductas de anorexia o de bulimia. Por esto es muy importante no exagerar con lo que estamos comiendo. Desde luego, es muy importante alimentarse sano, pero sin pasarnos de la raya. Está también el pica. Este podría llegar a ser bastante peligroso porque afecta a infantes, a niños pequeños. Y se manifiesta a través de que el pequeño necesita ingerir constantemente cosas que le pueden caer mal al estómago o disfruta mucho comiendo, por ejemplo, insectos pequeños, tierra, pequeñas piedritas incluso, cosas que no son buenas para el sistema digestivo y por alguna razón esos pequeños no pueden parar. Como digo, y muy importante aquí ratificar, yo no soy médico, yo no soy pediatra, no sé nada de esto. Investigo acerca de estas raras conductas alimentarias y me encuentro con esto y digo, wow, sí que es muy riesgoso porque a la larga cómo se puede diagnosticar a un niño, a un infante de 2, 3 años, es muy importante buscar ayuda de un profesional. Y si identificas esto en tu bebé, en tu pequeño, de una manera repetitiva y constante, busca ayuda. Está la druncorexia. Esta no afecta pequeños, pero sí se da mucho en adolescentes. Suele ser la persona que consume alcohol cuando sale de fiesta o cuando se reúne con amigos, consume grandes cantidades de alcohol y como está contando las calorías que ingiere al beber, después se propone ayunar para poder equilibrar o purgar aquellas calorías que ingirió cuando estuvo bebiendo. Pero su dependencia con el alcohol hace que priorice este alcohol por encima de los alimentos saludables que realmente nutren a su cuerpo. De modo que no está recuperando todos los nutrientes que necesita y puede llevar a una dependencia exagerada con las bebidas espirituosas. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Está la potomanía. Sé que estoy repitiendo mucho la frase de cuidado, pero es que con este tema ahí se las trae, se las trae. Esta calavera significa peligro. Las personas con potomanía tienen una tendencia a sopesar el hambre bebiendo agua o líquido, cualquier tipo de líquido. ¿Sabes esa persona que dice me tomo un café y se me pasa el hambre pero esto lo hace a lo largo de todo el día y lo hace forzosamente? Esto puede llegar a ser peligroso porque realmente lo que esta persona está haciendo es callar el hambre. El hambre es real. No hablamos de que estás ayunando, de que estás haciendo un proceso en el que realmente no sientes hambre. Esta persona siente hambre y dice voy a callar el hambre porque no quiero ingerir calorías bebiendo agua o bebiendo líquido. Podrían llegar incluso a tomarse cuatro o seis litros de líquido y hacen ese tipo de dieta líquida solamente para no ingerir sólidos y consumir menos calorías. Bastante fuerte, bastante fuerte también. Si esto se identifica hay que ponerle acción inmediatamente porque no estás ingiriendo nutrientes. No hay que tenerle miedo a las calorías de la comida porque no somos solamente calorías. Nuestro cuerpo es mucho más complejo que esto y aprovecho que estamos por las cinco para decirlo. Tú eres más que lo que consumes. Eres lo que absorbes. Si tú eres flexible metabólicamente tú tienes la capacidad de adaptarte a un entorno donde puedes comer de todo libremente y poder adaptarte a los va y viene de las calorías. Hay días en los que consumirás mil doscientas, mil trescientas porque no tienes mucha hambre. Hay días en los que consumirás más de dos mil y esto es perfectamente normal porque todos los días de tu vida tú no eres igual. La ilusión del control nos ha hecho mucho daño y me incluyo, ¿eh? Me incluyo porque yo también tuve la ilusión del control. Y no es bueno. No caigamos en esos errores. Continuamos. Para terminar las otras cinco. La manorexia. Se le considera la versión masculina de la anorexia. ¿Qué pasa? Hay cero tipo de hombres porque no... Fíjate, los trastornos no están adjudicados solamente a mujeres. Los hombres también las pueden sufrir. Los hombres que sufren de manorexia están obsesionados con no crecer, no engordar. De manera que suelen ser personas que están en una condición física. Por ejemplo, se da en patinadores artísticos, se da en bailarines, se da en aquellos hombres que requieren de una figura apetite, pequeña, o hombres modelo que dicen que no quieren crecer, no quieren desarrollar músculo, no quieren verse grandes, no quieren ser, digamos, muy voluminosos y quieren tener la figura lo más pequeña posible. Entonces, se hacen también de dietas excesivas, no consumen los requerimientos diarios de nutrientes y quedan extremadamente delgados. Esto hay que verlo con cuidado. La vigorexia. Yo creo que hay muchos hombres en nuestra sociedad actual que podrían quizá identificarse con esto. La vigorexia es la obsesión por sacar músculo. Este hombre que sufre de vigorexia manifiesta actitudes de una obsesión increíble por los alimentos altos en proteína y ir al gimnasio todos los días y trabajar siempre, tronco de periódico de pierna, pero de una manera que necesitan ver el músculo crecer y si no lo ven, se frustran, se estresan, sufren realmente porque quieren ver este músculo crecer porque creen que es el ideal del hombre adecuado y esto se está popularizando peligrosamente. Hay que descansar también. Tu cuerpo requiere descanso, tu cuerpo requiere de una alimentación variada. Si tú te sientes bien yendo al gimnasio, mira, es espectacular, perfecto. No hay nada más bonito que el poder ir al gimnasio y hacer un entrenamiento y salir, mira, feliz. Pero cuando ya rayamos en la parte de la obsesión, la línea, como dije antes, es muy delgada y hay que ver en dónde nos estamos ya empezando a obsesionar con estas actitudes para buscar ayuda y detenernos. También escuchar a nuestro cuerpo cuando este nos pide reposar y descansar. Tenemos la pregorexia. Esta yo diría que es una de las más graves, de las que más requiere que la persona busque ayuda. ¿Por qué se dan mujeres embarazadas? No hay nada de extraño que la mujer sienta estrés al ver cambiar su cuerpo, de que empieza a ganar peso. Yo diría que es lo más normal, la reacción más normal. Pero la mujer con pregorexia empieza a hacer ejercicios muy de alta intensidad o empieza a restringirse muchos alimentos porque no quiere ganar peso. Y esto, ya de por sí si se lo hace a sí misma, ya de por sí es fuerte, pero estaría afectando al bebé. Afecta directamente a los nutrientes que ingiere la madre o que no ingiere la madre y que no están llegando al bebé. Este es un trastorno bastante, bastante peligroso y riesgoso. Seguimos con el apetito desenfrenado. El apetito desenfrenado suele ser no confundirse con atracones porque es cuando la persona no puede parar de comer una vez que empieza. Una vez que empieza no respira, empieza a comer, 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 comer sin falta y es como que no tuviera fondo. Esta persona, al contrario de otras como la parte de la bulimia que tratan de expulsar o purgar todo aquello que han consumido, no tienen momentos de ayuno, no tienen, digamos, momentos de purgar porque no se sienten culpables después de eso pero cuando les ataca el hambre les ataca de una manera impresionante. De hecho, estas personas suelen tender mucho a la parte del sobrepeso u obesidad y no saben cómo controlarlo. Genéticamente se sienten muy hambrientos y esto hay que ver. Yo como digo, no soy médico pero la mayoría de los trastornos de conducta alimentaria suelen tener que ver con una parte emocional o de attachment emocional o la comida pero también puede ser una parte en la que tus genes realmente se sienten tan hambrientos. El hambre a lo mejor ni siquiera a lo mejor no te la inventas muchas veces. Muchas veces sentimos hambre y es real y cuando esto pase hay que buscar ayuda, hay que buscar un profesional, un nutricionista, hay que buscar a un nutriólogo, un psicólogo, alguien que vea por qué siempre estás hambriento, qué es lo que le has metido a tu cuerpo. A lo mejor te estás alimentando pero no te estás nutriendo y te da hambre, te da mucha hambre. Esto es real y no hay que juzgarlo ni condenarlo. Esto, la persona realmente sufre mucho por esto. Y finalmente, masticar y escupir. Desde que te dijeron no seas bulívica, no botes todo, no vomites, bueno, llegó la variación de este hecho y debo decir con mucho desagrado y cosa personal que yo también pasé por ahí y no me había dado cuenta hasta que leí e investigué, por eso creo que la dejé al final, de que yo pasé porque masticas productos de alto valor calórico y dulce para generarte la sensación de placer y luego las copías para no tragártela y que no entrara en tu cuerpo. Y esto, amigos míos, también es un trastorno. Es algo que yo afortunadamente ya superé, ya quedó atrás en mi historia, algún día te la contaré, si te interesa, claro, si no, no. Y es algo personal, pero realmente si tú has pasado por aquí en la que estás masticando y luego escupiendo, realmente es algo que no harías frente a nadie que lo haces a escondidas y ya de por sí esto es algo terrible, te avergüenzas de ti mismo, te avergüenzas de el no poder comer todo aquello que quieres y es muy fuerte la connotación emocional porque quieres la comida pero no quieres el efecto que tienes sobre tu cuerpo y es horrible. Esto sí te lo puedo decir de primera mano, es una cosa espantosa y horrible el sentirte así y no lo vale, no lo vale y la única manera aquí de parar es realmente buscar por qué querías la comida, por qué necesitabas llenar ese vacío, qué había en la comida que no tenía tu vida. Te has hecho esa pregunta y hablando muy en serio porque yo aquí sí te entiendo, qué hay en la comida que te trae esa obsesión, por qué no estás feliz contigo, hay que hablarlo, hay que comentarlo, busca ayuda, busca un profesional, busca tus seres queridos y búscate a ti mismo porque muy probablemente tú tengas la respuesta para esto pero tienes miedo de enfrentarla, yo tenía miedo, tuve mucho miedo pero cuando te abres y liberas tu mente vas a poder ser mucho más feliz porque la comida puede ser la receta para tu felicidad pero a través de lo que este combustible te da, no dependas de ella por el sabor o por la connotación emocional para sentir un estímulo de placer, ese no es el tipo de felicidad y de amor que yo comparto contigo hoy amigo en If We Share Love amamos y honramos todo lo que entra en nuestro cuerpo pero porque nos permite vivir y si tú estás emocionalmente atachado o relacionado a la comida de esta forma insana que no te da felicidad ni te hace sentir orgulloso ni honras a tu cuerpo tú no estás compartiendo amor hay que buscar ayuda no me cansaré de repetirlo en este vídeo ¿qué piensas tú? te sentiste identificado con alguna de estas conductas yo como te digo soy Karen Calderón food lover y futura dietista y te quiero informar todo lo que pueda no soy médico así que aunque quisieras compartir tu historia conmigo que me encantaría leerte en los comentarios recuerda que debes buscar una persona que esté especializada en esto y que pueda brindarte una mano de ayuda cualquier número de contacto o de este tipo de cosas en el Instagram sigo a muchas personas que son profesionales maravillosos puedes buscarlos puedes seguirme para entrar en este mundo y no dudes en compartir tu historia porque a veces eso también ayuda nos vemos a la próxima y déjame los temas de los que quisieras que hablásemos en un próximo vídeo no olvides suscribirte y nos vemos al siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!